Pues welcome, welcome, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a aprender a cómo clonar objetos de 5 en 5. Esto es bastante complicado, pero bueno, es la versión 3.0 parece ser. Me he saltado una versión de cómo clonar cosas, pero bueno, yo os la comparto para que la veáis. Me ha salido solo una vez, pero bueno, suficiente para explicaros cómo es el glitch. Tenemos que buscar un sitio elevado, ¿vale? Para podernos tirar con la parabela. Eso para empezar. Luego, en pleno vuelo, tenemos que pulsar el menú, agarrar 5 ítems y después pulsar Y y más a la vez para que se reordenen los objetos y se abra el menú otra vez o se cierre. Vale, así que vamos allá. A ver si lo he explicado más o menos bien. No lo sé. Faltaríamos con parabela, ¿vale? Pillamos 5 objetos iguales. Luego Y y más a la vez. Y lo vamos a intentar otra vez, a ver si ha colado o no. Vamos a agarrar 5. Pulsamos Y y más. Y a ver si cuela. Creo que no ha salido, ¿no? Sí, tengo 20. Ha salido una de dos veces. Vale. Vamos a repetir el proceso. Buscamos un sitio elevado para abela. Agarramos 5. Y y más. Y y más. Ahí tenemos 15. O sea que los que recogemos ya son extra. 25. Ha salido bien. Teníamos 15. Vuelvo a insisto al principio. Parabela. Más. Agarramos 5. Y y más. Y a ver si ha salido. Tenemos 30. Ha salido. Es bastante fácil de hacer. Lo hacemos una tercera o cuarta vez para que os quede clarinete. Pausa. Agarramos 5. Y y más. 25. Otros 5. Vamos a pillar. Y y más. Siguen los 25. Así que worth it. Pues nada. Esto es todo gente. Luego toca que lootear. Lo que habéis soltado. O sea. El glitch. Supongo que consiste en. Cuando reorganizamos. Reorganizamos el inventario. Se vuelve loco. Y claro. Cambiamos la posición de las cosas. Entonces el juego entiende que no las hemos soltado. Así que. Eso será un poco la explicación. Espero que os haya servido. Si es así. Pues hazte. Miembro del canal. Dale al botón de gracias. Una pequeña donación siempre ayuda. Dale a like. Suscríbete. Y todo eso. Vale. Así que un saludo cracks. Y a disfrutar de este nuevo método de clonación.